Bueno, están con nosotros Luciana Tourné y por supuesto el señor de Pedro, como no podía ser de otra manera. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Muy buenos días para todos. Bueno, homenaje a Piazzolla. ¿Cuándo es esto? Esto es este domingo, 24 de junio, en el Teatro Municipal de Santa Fe, a las 20 horas. ¿Con qué características el homenaje? Bueno, es un homenaje muy... Porque sé que hay participación de mucha gente. Sí, sí, de mucha gente, mucha gente en escena, en este caso dos agrupaciones, que sería la primera, es el Santa Fe Jazz Ensamble, con más de 20 músicos de jazz tocando, y después mi quinteto, cinco. Perfecto. Son cinco. Sumás todo eso, son 40. Pero a veces hay quintetos que son un poco más, pero sumás todo eso y son 40. Claro, sumás todo eso y todos tocando juntos suenan como 40. Fantástico. No, pero es un homenaje a la música de Piazzolla por sus 20 años de su fallecimiento y nos queda la música de Piazzolla, ¿no? Por eso lo homenajeamos, homenajeamos su música. Y esta música va a ser hecha por este jazz, este lado del jazz de Piazzolla y este lado del tango. Y después también vamos a tocar juntos en la misma noche el jazz ensamble con el quinteto y como invitada especial, obviamente, que va a estar Luciana, cantando con el jazz ensamble, cantando con el quinteto. ¿Puede ser un anticipo acá, Luciana? Por supuesto. Un anticipo entonces de lo que va a ser este domingo el homenaje a Piazzolla en Santa Fe. Vamos. Los pájaros perdidos. Nada menos. Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá A confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que vi Y desde el mar llegó un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño, un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño verde y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Dejó a buscar perderte en tantos otros y aquellos otros y todos en ambas. Por fin logré reconocer, cuando un adiós es un adiós, la soledad me devoró y fuimos dos. Vuelven los pájaros nocturnos que vuelven los pájaros nocturnos Que vuelan ciegos sobre el mar La noche entera es un espejo que me devuelve tu soledad Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá A confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar Soy solo un pájaros perdido que vuelven desde el más allá Soy solo un pájaro perdido que vuelven desde el más allá A confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar Soy solo un pájaro perdido que vuelven desde el más allá Que más allá de que la canta Luciana y suena maravillosamente Tiene un nivel impresionante su música Yo no sé qué más han preparado Pero ¿Cuál es el tema que has preparado para despedirnos? ¿Para despedirnos? Bueno ¿Cuál es? Vuelvo al sur Vuelvo al sur Pero seguramente la balada para un loco no va a dejar de estar No ahora No te asustes Digo en el espectáculo A eso me refería Va a estar Adiós Nonino Va a estar Verano Porteño Va a estar Libertango Va a estar Años de Soledad El encuentro de Piazzolla con Ferrer Con Trejo Con Venezolanas Como en este caso de Vuelvo al sur La música de Piazzolla es una música muy expansiva Maravillosa Y es impresionante escuchada por la jazz ensamble Es realmente emocionante Bueno Está creada la expectativa Está creada la expectativa Gracias por aceptar la invitación nuestra Por venir al programa Y vamos al otro tema Vamos a ver qué pasa Vuelvo al sur Como se vuelve siempre el amor Vuelvo a vos Con mi deseo Con mi temor Llevo el sur Como un destino Soy del sur Soy del sur Como los aires Del bandoneo Sueño en el sur Inmensa luna Cielo al revés Busco el sur El cielo abierto Y su después Quiero el sur Su buena gente Su dignidad Siento el sur Como tu cuerpo en la infinidad Como tu cuerpo en la infinidad Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y vuelvo al sur Como se vuelve siempre el amor Vuelvo a vos Con mi deseo Con mi deseo Con mi temor Quiero el sur Quiero el sur Su buena gente Su dignidad Siento el sur Siento el sur Como tu cuerpo en la infinidad Te quiero Ya vienes un sur Te quiero Te siento su Ya vienes un sur Te quiero Te quiero Muy bien Gabriel de Pedro Lucía na turné Lucía na turné Gabriel de Pedro Domingo entonces Homenaje A pie a sola Muchas gracias Gracias a ustedes Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes